Recuperar la identidad es eso, es darse cuenta que uno no fue libre, no era libre. Ellos quisieron que yo fuera una persona que no soy. Entonces, hagas lo que hagas, o sea, nunca tenés la aprobación o el amor incondicional que tienen, o sea, tus papás. Como que yo antes era una foto fuera de foco, que se ve borroso y que ahora se ve nítidamente la imagen. ¿A dónde estás? ¡Gracias! 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 Pequeño, de familia. Mi apropiadora era docente, pero crecí toda mi vida pensando que era psicopedagoga. Y no lo era, licenciada en psicopedagogía. No lo era, me enteré ahora de grande. Y él, militar de carrera. Siempre me habían dicho que yo nací en el Hospital Militar de Campo de Mayo. En alguna ocasión me ha dicho que era ocho mecina, o en otra que era siete mecina, que estuve en incubadora un tiempo porque era muy chiquitita. No había fotos de ella embarazada. Y cosas así como flashes de situaciones extrañas, digamos. Que en ese momento era como que miraba para otro lado, no sé, obviamente, para no querer hurgar demasiado. Hay recuerdos que tengo que a veces no logro distinguir entre si son sueños, porque son así como muy reales, o son así esas certezas, o que las viví, ¿no? Entonces me pasaba algo con acordarme que me hayan dicho que yo era adoptada. O sea, me acordaba de una situación como una foto o como un video. Y yo, o sea, no sabía si lo había soñado, si era un deseo, una fantasía. Todavía no unía los cabos de que faltaban las fotos y de... No sé. Mi adolescencia fue súper difícil, porque la verdad que ellos son dos personas que tienen muchos problemas psiquiátricos. O sea, mi situación cotidiana era de mucha inestabilidad. Y la pasé, digamos, viví muy sola. Me hice cargo yo siempre de mis cosas, hasta momentos que me hice cargo de ellos. Y ahí fue que vi la propaganda de abuelas en la tele. Y ahí me cayó así, digamos, toda esa información que estaba dando vuelta en mi cabeza, se fue ordenando y se quedó así súper claro. No fue la duda de ser hija de desaparecido, fue la certeza. Yo soy esto. Pedro existe. Mariano no lo sabe. Su abuela aún lo busca. Fui a confirmar lo que pensaba y mi apropiadora lo reconoció. Me dijo que sí, bueno, se quebró obviamente, pero que no era la historia como las abuelas lo contaban, que ellos no me habían elegido, sino que, bueno, yo había quedado sola y que las familias en ese entonces, es decir, los abuelos, no querían hacerse cargo de los chicos que quedábamos. Entonces, bueno, que fue un gesto de amor y que si yo hacía algo, ellos iban presos. O sea, ese fue el cierre, digamos, de la conversación. Y yo le dije, bueno, en ese momento que yo no iba a hacer nada para perjudicarlos, que ahí quedaba. Y bueno, que los elegía de nuevo, que, bueno, no sé, toda una cosa... No podía pensar mucho en la situación porque me daba... Me daba pánico pensar, o sea, en qué circunstancia había nacido, qué le habían hecho a mi mamá, qué le habían hecho a mi papá, como... O sea, eso no lo podía ni pensar. ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Ven, Manu! Estaba en el último año del profesorado, terminando una clase, y me fue a buscar Manuel González Granada. Fuimos tratando de localizarla, a ver si la encontrábamos en un instituto donde ella estudiaba Educación Física. Y cuando íbamos subiendo al aula que sabíamos que estaba ella, no sabíamos cómo era ella. Entonces, llegamos, la puerta estaba cerrada, miramos así un poco a ver si veíamos algo, se abrió la puerta y empezaron a salir algunos de los chicos que estaban dentro del aula. Y la única opción de no errarle y de preguntarle a ella misma era agarrar a un varón. Entonces se me acercó una piba que yo no conocía mucho. Y ellos, o sea, a mí me decían Carolina, y ellos preguntaron por María, Carolina, Hidalgo, son todo el nombre completo. Un chico dijo, sí, está ahí, ahí está. Nos señaló al fondo donde había un grupo de seis y le gritó. Y entonces ella miró a la puerta y ahí ya la teníamos ubicada. Pero desde ese momento que la vimos hasta que salió, nosotros estábamos muy ansiosos porque sabíamos que no iba a ser fácil lo que le íbamos a decir o por qué estábamos ahí. Y salió ya con cara despreocupada de adentro. Me dio una carpetita, me dijo que tenían muchas sospechas, que habían recibido un montón de denuncias anónimas sobre mí desde el 85. Y bueno, yo salí corriendo. No, 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 no quise saber nada. Eso fue en el 2006. En el 2007, a fin del 2007, llegó un día al trabajo, yo estaba andando en un instituto de pilates. Y la recepcionista me dice, ayer vino un policía a traerte algo. Así que no atendía el teléfono, no atendía el timbre, nada, o qué sé yo. Estuvieron bastante tiempo tratando de mandarme el papelito hasta que lo dejaron por abajo de la puerta. Y que era, bueno, citándome a... para hablar con el juez. Voy a hablar con el juez. Y me dice, bueno, vos te imaginarás por qué, si yo elegí, no. Y bueno, me dijo que tenían así serias sospechas y bastantes, así como había pruebas para pedirme, bueno, que yo diera sangre para hacer un estudio comparativo. Y yo no quise. Y me escapé para que no me sacaran sangre fuera del país. Y bueno, después volví. Y donde nos quedamos con Rodri, con mi marido, en San Luis, donde vive la familia de él, nos prestaron una quinta y ahí me hicieron el allanamiento. Estaba teniendo la misma actitud ante esta situación que mis apropiadores. Y yo dije, yo con eso no me quiero identificar, yo no soy así. Que es justamente escaparse de la situación, culpar a otros. Ellos quisieron que yo fuera una persona que no soy. Entonces, hagas lo que hagas, o sea, nunca tenés la aprobación o el amor incondicional que tienen, o sea, tus papás. O sea, tus papás te aman porque naciste, porque sos su hija. O sea, no tenés que hacer nada para ganarte el cariño. Entonces, yo siento que toda mi vida, perdón, me voy a poner medio mal. Toda mi vida fue como que me... O sea, un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo por adaptarme, un esfuerzo por... porque me quieran, por todo. Entonces, y es lo único que uno conoce. Entonces, creo que el miedo a perder eso, lo único que uno conoce. Tener miedo de lo que hay del otro lado, que vas a encontrar. Yo estaba sufriendo un montón, me sentía re tironeada, que me manejaban, o sea, ellas me estaban usando así un poco como... como escudo. O sea, a mí me ponían en el medio y esperaban que yo, con mi actitud, con mis cosas, lo salvara. En un punto es como... Bueno, uno sentirse que traiciona al otro, sentirse mala persona. Eh, qué sé yo. Un montón de cosas. Un montón de cosas. Me vuelvo para acá y en septiembre me dan el resultado. Me llamó el juez, yo ya sabía, digamos, lo que me iba a decir. Me dio una nota que habían hecho para el mensuario de abuelas sobre mis abuelos, donde cuentan un poco cómo se conocieron mis papás y lo que hacían y los datos de mi papá y de mi mamá y dos fotos horribles. Horribles, horribles, porque encima blanco y negro y como fotocopia, de fotocopia, de fotocopia y una cosa así. Las abuelas de Plaza de Mayo nos congratulamos de comunicar este encuentro, también después de más de 30 años de la hija de Miriam Ovando y Raúl René de Santis. Miriam estaba embarazada de seis meses. Pudo saberse que permaneció detenida ilegalmente en la localidad de Escobar en un centro clandestino de detención dependiente de Campo de Mayo. Por una carta que recibió su familia, se supo que la joven había dado al uso en julio del 77 durante su cautiverio una niña a la que llamó Laura Catalina. Yo nací el 11, ellos me fueron a buscar el 15. Mi apropiadora se llama María Francisca Morillo. A ella la escribieron en el libro de partos como que me había parido. Que había nacido a las 17 horas, el 15 de agosto. Lo que ella me contó que un médico de bata blanca me entregó y le dijo felicidades mamá, acá está tu hija. Ella siempre me dijo que había sido el día que yo nací, cosa que hasta ahora no me había dado cuenta de lo terrible que es que me hayan ido a buscar el día que yo nací. Porque se cae, o sea, la versión de que mis papás habían muerto en un enfrentamiento y que yo había quedado sola. o sea, esa certeza que él había tenido algún tipo de participación y yo me hacía la boluda también está, ¿no? Es como que ahora caen todas las fichas y también uno dice, pero ¿cómo no me di cuenta? y bueno, es que es difícil abrir los ojos, ¿no? Bueno, nosotros encontramos una carta de mi apropiadora a mi apropiador donde le escribe con otro nombre a Tucumán y donde nombra que había ido a visitarla una asistente social del movimiento familiar cristiano. Ella siempre eso, me había dicho que yo estaba en lista de espera para adoptar a través de ese movimiento. Vino el asistente del movimiento quedó encantada con el departamento. Conversamos mucho y me explicó que ella hace siete años que está en el movimiento y nunca vio que entregaran niños con problemas de salud o malformaciones que son muy sanitos y que a ella le llamaba la atención lo normal que son los partos. Todo mi amor que pases una feliz pascua y que me recuerdes a cada momento. Te quiere tu oso. Todo el carácter de la carta, que fuera así medio secreto con otro nombre y esta de los partos como era de abril del 77. Y bueno, es algo que los chicos del equipo jurídico les pareció relevante y lo presentaron como prueba por la vinculación con el movimiento familiar cristiano que ya tiene muchas sospechas y algunas cuestiones ya como probadas. Lo que mi apropiador le dijo a Rodri es que, bueno, sí que me habían ido a buscar, que Bianco fue el que me entregó. Antes que estuvieran los resultados de ADN, Rodrigo le mostró a mi apropiador fotos que encontró en la página de abuelas de los matrimonios que podían ser mis papás y él reconoció a mi mamá antes de tiempo. Y sin tener certeza de quién era todavía la mamá, ninguno de nosotros porque no conocíamos el resultado, me dijo, es ella. Y me acuerdo, me acuerdo patente, me la señaló. ¿Estás seguro? Sí, sí, estoy seguro. Es esa, me dijo. Estaba detenida en Campo de Mayo, le parecía que estaba herida en una pierna y que era bravita. Era bravita, esta era bravita. ¿Y del papá qué sabés? le pregunté. y me acuerdo que me dijo, el papá sé que, ¿cómo se llama? perdió en Campana, me dijo, que lo levantaron en Campana. Pero no sé más nada del papá, me dijo. a mí, lo que más me lastimó fue eso, darme cuenta que ella, que yo la sentía una víctima también, me fue a buscar el día que, o si ella está convencida aparte, que me fue a buscar el día que yo nací, ¿cómo no podés haber pensado en mi mamá? O sea, que me acaba de parir, he estado unos metros y ¿qué le van a hacer? O sea, es requisito que ellos no existan para que ellos se quedaran conmigo y no hubiera nadie que me reclamara. Mis papás desaparecieron muy jovencitos a los dos. Mi mamá tenía 21 y mi papá 22. Eran de Rosario, los dos habían ido a colegio católico, entonces empezaron a militar en los grupos, digamos, juveniles de curas tercermundistas. Los dos hacían un montón de deporte, mi mamá hacía gimnasia deportiva, nado sincronizado, bueno, tocaba el piano y qué sé yo, y mi papá hacía rugby. Así que mi papá estudió antropología y mi mamá psicología que en ese momento en Rosario estaba en la misma facultad y estaba mi papá en la JUP de antropología y mi mamá en la JUP de psicología y los dos empezaron a militar en montoneros. Mi papá sé que estuvo un tiempo en Villa Constitución, en la parte, digamos, como gremial en la fábrica, en Asíndar. Al Pato, el mejor amigo de mi papá, que era como el hermano, lo asesinan en julio del 76 y ahí él es que se viene para Buenos Aires. Y ahí se volvieron a encontrar con mi mamá porque ese tiempo estuvieron separados y en enero ya se mudan a la casa de donde desaparecieron en Virreyes. Mi mamá era petiza y peleadora, me dijeron, contestona, como yo. Mi papá era flaco y alto y era... Los dos eran muy alegres y muy jodones. Eran como los que así, los jodones de la clase o del grupo así, estaban siempre riéndose. Para mí, o sea, la visión que yo tengo, qué sé yo, es muy alista, obviamente, para mí son perfectos, lindos y qué sé yo, no tenían defectos. Mi mamá pudo escribir una carta que yo nunca voy a saber en qué momento la pudo escribir. Entonces, se la escribió en Campo de Mayo y se la llevó y se... o no sé. Pero mi mamá, después de tenerme a mí, pudo escribir una carta. Los quiero mucho, como siempre, más que siempre. Recuérdenme y quiéranme en mi hija. Ella es quien, sin saberlo, lleva en sus venitas la sangre que yo llevo y quien más cerca a mí estuvo durante todo este tiempo. La extraño, la necesito, siento, hoy me doy cuenta como madre, todo lo que vos mamá sentís porque yo no estoy. No puedo escribir más, es difícil hacerlo, sin ponerme demasiado triste y necesito estar fuerte, hoy más que nunca. No me recuerden mal, necesito que una parte de mi vida viva en ustedes. Un abrazo a mi hermano, muchos cariños y abrazos para ustedes. Un beso grande para Laura Catalina. Hasta siempre. Mi Dios. Yo no me sentía libre de acercarme a abuelas para preguntar, conocer, ver, porque ya significaba tomar partido, estar del otro lado. No es así, o sea, está todo permitido. Cada uno tiene su situación que vivir y son momentos. recuperar la identidad es darse cuenta que uno no fue libre y tampoco es automático. O sea, la libertad es algo, digamos, que se va... Nos vamos reconstruyendo como cualquier persona, pero ya empezamos mal nosotros. Y bueno, a mí me llevó dos años para decir, bueno, sí, a ver, me hago cargo, soy esta. Y me parece que el secreto es eso, es permitirse, es tenerse paciencia y animarse, me parece. Hay mucha gente que puede acompañar. Lo mejor es eso, yo me cerré y no lo compartí con nadie y lo viví bastante sola y fue mucho alivio cuando lo pude compartir. La certeza, vamos a decir, el 100% de certeza es cuando me hablan del juzgado que si yo podría estar, me acuerdo que hablaron un día martes de septiembre del 2008, si yo podía estar el día jueves a la mañana en Comodoro Pico. cuando me dicen eso, ya tenía un 100% de certeza de que Catalina existía y que la habían encontrado. Me tomé el tiempo para ir conociendo más sobre mi historia, lo que podía por internet y me puse en contacto con mi familia en septiembre del 2010 y en octubre los fui a conocer porque son todos de Rosario. Ahí fue donde Catalina conoció la casa desde que había sido de mi abuela. También fue al Colegio San José donde Raúl había estudiado la secundaria. Y bueno, era una forma de acercarnos a ella y a su historia y de empezar a sumarla a la nuestra y de empezar a formar parte de una historia compartida. El contacto con ella fue muy fácil y muy llano y esa primera vez nos dijimos todo lo que pudimos en ese momento. No se dijo más porque no hubo más tiempo físico, ¿no? ¿En qué vas a nadar? ¿Qué vas a...? ¿En qué vas a nadar? Fui conociendo, digamos, de mi papá bastante durante ese fin de semana, ¿no? A los primos hermanos y sus hijos y amigos del secundario y amigas de mi mamá del secundario. La aparición de ella creo que es esta cosa tan maravillosa que es, bueno, que no pudieron matarlos, que siguen estando y que aparezcan los nietos y que se vayan recuperando también. Me parece que con el tiempo vamos a poder saber realmente el valor que tiene la búsqueda de las abuelas en esto. Es una lucha admirable desde todo punto de vista. y Catalina, bueno, es una más que la honra. Que ella esté en Rosario, en la ciudad de su papá y de su mamá, que venga acá a buscar su historia, que conozca su familia, a los amigos y esa fuerza que tiene y ese coraje y ese poder sacarse la piel y ponerse otra, me parece que no no todos pueden, habla de una calidad de ser increíble. Volví a ir, pasé las fiestas allá, Navidad con todos, nos juntamos, éramos un montón. no hay un día que no pase y que no piense en mis papás, en la familia y es, o sea, uno se va sintiendo cada vez más hijo de ellos y uno se siente más persona, pero a la vez cada vez se siente más la ausencia, ¿no? Es como que uno valora mucho más todo porque todo lo cotidiano que uno, qué sé yo, comparte para nosotros es como extraordinario y no es que hay que hacer borrón y cuenta nueva y lo que hice no es válido y de acá empieza mi nueva vida. Al contrario, creo que ahora si uno se puso lentes y todo lo que no se veía ahora se ve y es como ambigüo, ¿no? Pero que siento que la otra no era yo y es re dañino para uno conformarse con mentiras. Por más que sea como vértigo y asuste, en el momento que te lanzaste te das cuenta que ese miedo que había era totalmente ilusorio y es rezanador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!